Estamos llegando al Espai Josep Bota, en San Andreu, a la 35 Exposición de Orquídeas que organiza la ACAO. Vamos a ver quién nos encontramos por aquí. Hola, por aquí tenemos la mesa. Aquí nos espera Carmen, ¿qué tal? Carmen López y el presidente verá cómo se fundó la ACAO, qué hacéis, a qué os dedicáis. ¿Qué hacemos? Pues mira, mambar las orquídeas. Y nada, es fomentar el cultivo de orquídeas. Es criticar la dificultad que tiene las orquídeas. Sigue habiendo mucho miedo, ¿verdad? La hora de plantar orquídeas, llevárnoslas a casa. Sí, lo que nosotros hacemos a las orquídeas, se las hacemos a un granio y lo bajamos. Y aquí animamos a que la gente no tire un gasio. Exacto. Si tienes solo las paleopsis, que son las que podemos encontrar, que hablan un poco más en el mundo, que verán que hay muchas cosas que se pueden cultivar en el exterior, en el balcón. Como asociación, lo que hacemos es rendirnos, compartir experiencias. Ser animados a ser socias de todas las asociaciones que hay. Sí, luego además ir aprendiendo, ¿no? De lo que sí que funciona, lo que no. Y además es un cultivo más cercano porque todos cultivamos en casa, con lo que nos podemos ayudar. ¿Y qué pasa con las orquídeas que generan esta locura? Que empiezas teniendo una o dos. Es el grupo de optimos, 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 en el chat, es donde salimos a todos los que se han asociado de cualquier asociación. Sí, sí. Que se han asociado en el grupo donde podrán compartir parte de la locura. Y sepas o no sepas, aquí se acepta a todo el mundo, ¿no? Al principiante, al experto, al que se le han muerto, al que no, a todos, ¿no? Y así se gana la experiencia. Bueno, pues habéis montado una locura de exposición. ¿Os la enseñáis? Nos encontramos con Jimmy y orquídeas también. Tenemos aquí todo, todo una, bueno, 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 una locura de exposición de orquídeas. Todas estas pertenecen a socios de la CAO, ¿no? Sí, son plantas de retrofóxido. Tenemos el 80%, luego hay un 10% que nos han dejado para rellenar, pero estamos muy contentos porque este año el 80% o más. Es de esos socios, pero mirad, esto ya es... Vemos zapatitos, una Oncidium preciosa. Pafiopevilum. Pafiopevilum, sí señor. Hay que hablar con propiedad. Vemos de un de todo, es que es una maravilla la caslella con el tronco. Tiene agua, no sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero esto es un gusto, pero gigantes además, espectacular. Aquí tenemos a Tropical Ortiz, que vienen de Portugal. Nos conocimos el año pasado en Portugal, en Oporto, y bueno, nos acogimos. Claro que sí, y además que nos traen belleza siempre, ¿eh? Y una cosa muy interesante es que nos ponen ofertas para que nos duela un poco menos el bolsillo. No, ahí la verdad es que hay orquídeas para todos los bolsillos. Lo que no podemos transportar ahora es el perfume que están dando estas caslellas, que es una pasada. Tenemos un socio que se dedica a astillancias, en forma casera, no es ningún cultivador. Estas ya están adaptadas a climatología de aquí. Las cultivan séptodas. Sí, más viejas que yo. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Bruno, que también es de Portugal, pero es brasileño con especies brasileñas. Que tiene también... Tiene planta pequeña, tiene planta grande, tiene planta enraizada. Ahora mismo tiene un vivero en Alicante. O sea, se ha establecido en Alicante. Y aquí tenemos a uno de los mejores viveristas de Tillancias de Europa. Aquí tenemos a Tillancias. ¿Cómo va la feria? ¿Contento? ¿Sabes? Sí. ¿Cuántos años cultivando orquídeas, Tera? Bueno, yo no sé. Bueno, en el año 82, mi hermana tuvo una cabella en el ramo de novia y le dije, ¿qué pasa? Me di uno y dije yo que era un cronista. Y me trajo cifilio. Pero bueno, ahí empezamos. Sí, y poco a poco. ¿Y ahora cuántas orquídeas tienes? Como 500. Madre del amor hermoso. Ya digo que esto es un virus. Además, es muy adicionado a dos papios. Sí. Es un papio adentro. Carmen, ¿tú también cuántos años? Yo debo llevar unos 5. Tengo que llegar al ché. Pero bueno, al final se te está mantelando. Sí. Las selecciones se estaban de la noche. Sí. Y siempre hay alguna que te dice, llévame a casa contigo. Vamos a pillar que está José aquí solito. Está José solito. José de Green Corner Ecosistemas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en la feria? ¿Contentos? Muy bien. Sí. Y bueno, como siempre, mostramos todas las miniaturas que nos trae. Y nos hace estos ecosistemas de cultivo, que la verdad es que son una pasada. Sí. Gracias a Dios. Las miniaturas todas detalladas, con su nombre, con la foto de la flor. Aquí estamos con Orquídeas Rubí, que lo pillamos con el cafecito. Hola. ¿Qué tal? Cerquita de casa esta vez. ¿Qué tal la feria? ¿Contento? ¿Sí? ¿Qué nos has traído? A ver, explícanos un poco. ¿Qué encontramos por aquí? Orquídeas. Un poquito diferente. Claro, cositas distintas. De todos los tamaños, con flor, sin flor. Mira, Ludicias tenemos por aquí. También. Hay que traer siempre alguna cosita distinta, ¿verdad? Mira, mirad aquí. Qué bonitos son. Bueno, Jesús, pues que se siga dando muy bien. Gracias. Viven los costos. De Portugal. De Portugal, vienen también. Buah, las bandas es que son una pasada. Y además han traído cimbidiums. Una pasada las bandas, con esas melenas que me encantan. Que ya son para aficionados entregados. No, no, los cimbidiums más temitos. Sí, digo las bandas. Ah, las bandas sí. Las bandas sí hay que son palabras mayores, ¿no? Es ya de universidad. Las cimbidium preciosas, la cual más bonita también. Con sus colores, con su flor. Phalaenopsis mini. Epidendrum. Muchísima variedad nos habéis traído, ¿eh? ¡Eh, qué colorido! Qué bonitas son. Si es que no sabes dónde mirar. Ves una cosa bonita y al lado otra igual de preciosa. Aquí tenemos a Floranova, que es un garden. Cogido así un poquito la rienda de las orquídeas. Es un suministrador que colabora mucho con nosotros. Es que nos ha facilitado todas las plantas de relleno del display de nuestras casas. Es un bulbofilum, con lo que tenemos con vicia de que cuando entra algo raro, un babito nos lo cuelga. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, había de bulbofilum. Mira, mira, mira. Y qué color tan extraño. Aquí vemos miniaturas. También es nuestro suministrador. Es quien tiene las cortezas, ahora que tenemos problemas. Ah, mira, y la diferente. Con horchiata. Tenemos las diferentes... Y con diferentes granulometrías también, que siempre es la duda. Además ha conseguido el abono, el Rhein-Mitch. Tenemos aquí a Lourdes y yo, toda una coleccionista también aquí en la feria. ¿Qué? A buscar ejemplares. Bueno, esto era lo que yo para las filas. Mucho, mucho. Queda mal decirlo, pero me alegra que los que tenéis mucha más experiencia también, de vez en cuando... Yo por lo menos en casa era imposible... ¿Cómo controlar eso? Así que, a ver, déjenme caprichas. Claro que sí, seguro caes. Seguro caes. Estamos con Cristina Nieto, secretaria de la CAO y alma de la asociación. Bueno, ya va para siete años. Sí. Y un extra que vemos en las asociaciones también es conocer a gente con esa misma inquietud que tú. También desde la asociación hacéis muchas cosas, conferencias... Muchas gracias. 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 Es un placer, chicos, por acompañarnos y por invitarnos a la exposición. Carmen, Vera y Xavi de la CAO.